Sí, gracias por la exposición. Yo tengo una serie de temas que quería comentarte porque no me han quedado muy claros. Bueno, primero comentar que se ha planteado cuándo puede ser acoso, hasta qué punto llega la responsabilidad empresarial. En principio, siempre que esté dentro de su ámbito organizativo, yo tengo claro que hay responsabilidad empresarial. Se hablaba del caso de Carrefour, evidentemente es el jefe y el empleado o la empleada, evidentemente hay responsabilidad empresarial. Y aquí tenemos sentencias para todos los gustos. Sin embargo, hay otra, por ejemplo, que estoy recordando ahora, de dos visitadores médicos, un hombre y una mujer que se encuentran en un hospital fuera de su centro de trabajo, hay un acoso. Y evidentemente declaran que no hay responsabilidad empresarial porque no puede prevenirlo. Es decir, siempre que sea conocido por el empresario deberá prevenirlo, sea cliente, sea usuario, siempre que esté dentro de su ámbito de dirección. Únicamente era esa precisión. Y quería plantear una serie de cuestiones. Has comentado que la persona afectada puede elegir entre plantear una baja de tipo laboral, una baja por accidente de trabajo, no entiendo muy bien cómo puede la empresa, cómo tiene la capacidad de dar las bajas a una persona que ha sido afectada por acoso. Será en todo caso el médico, los servicios médicos, o cómo se tramita eso a través de la empresa. La otra cuestión es la persona de referencia, que evidentemente, igual que el protocolo de la Comisión Europea, está muy bien hecho, pero es más, como dices, efectivamente para empresas grandes. Pero te voy a plantear el caso típico del prototipo de empresa, que son el 60%. Una empresa, por ejemplo, de instalaciones metálicas, donde hay un gerente, que es el empresario, un encargado, dos o tres trabajadores o trabajadoras y un administrativo o una administrativa. ¿Quién puede ser ahí la persona de referencia cuando existe una relación tan cerrada en ese entorno? ¿No os habéis planteado en algún caso que pueda ser el servicio de prevención externo quien haga de persona de referencia? Yo creo que quizá en estos casos es casi mejor que sea una persona externa y no interna de la empresa, dada la relación que existe entre ellos. Y después hay un tema que siempre veo que se olvida un poco en los protocolos de acoso sexual. Se plantea sobre si existe obligación de investigar o obligación de no investigar. Y es que algunos de ellos entran dentro del ámbito penal. Y entonces ya no es que quiera o no quiera, es que estoy obligado por ley. Es que como ciudadano tengo obligación de poner en conocimiento el hecho de que existe un supuesto de acoso sexual porque es un delito penal y estamos todos obligados a colaborar. Entonces, pues bueno, con independencia de los protocolos internos es que en muchos casos excede. Yo pertenezco a la inspección de trabajo y muchas veces nos pasa también, oye, mira, esto excede a la inspección de trabajo, esto es un tema penal y se lo paso al Ministerio Fiscal. Entonces, pues bueno, es eso lo que quería plantear y gracias por la exposición. Vale. Sobre las cuestiones que me has planteado, tu homóloga de la inspección la tenemos en la próxima presentación. Entonces, a nivel jurídico-legal ella es más experta. Pero respecto a lo que me has dicho de la baja médica por accidente de trabajo, lo que nosotros acordamos con las agentes sociales fue que cuando hay una persona que es acusada y se va a hacer un... y habla con la persona de referencia, automáticamente va al médico y es baja por accidente laboral. Esto. Claro, he dicho baja médica, luego he dicho baja por accidente... No, no lo he dicho bien dicho. ¿Se ha decidido a la calificación del accidente de empresario, usted dirá un parte del accidente de trabajo? Exactamente. Exactamente. ¿En lo caso del médico tiene que dar la baja? Sí, sí, claro. Sí, sí. ¿Vale? Y sí que lo que me has dicho de la persona de referencia, tener en cuenta que pueda ser desde un servicio de prevención externo, esto también ha sido una gran discusión. Porque, claro, es verdad que cuando las empresas son tan pequeñas es muy difícil, o en el caso de las empresas familiares, que en Cataluña también hay muchísimas, que está, bueno, el padre de familia, la señora, una administrativa y el hijo. ¿Cómo se puede hacer aquí una persona de referencia? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Efectivamente, pues habrá que tirar de alguna... establecer algún mecanismo externo que pueda realmente, si se tiene que hacer una comisión de investigación o algo así. ¿Por qué? Digas, digas, dime. ¿No os habéis planteado en este supuesto, porque a fin de cuentas en empresas pequeñas el servicio de prevención es una empresa externa que paga la propia empresa? Sí. Entonces está ciertamente condicionado. ¿Y no os habéis planteado que pueda ser la propia administración que tiene técnicos muy calificados, en Emacunde, en el Instituto de la Dona, en el Centro de Seguridad, o Salán? ¿Tenemos técnicos independientes totalmente de la empresa que pueden ser personas de referencia dentro de los propios organismos administrativos sin tener que crear nada nuevo? Pues mira, yo tengo una pregunta que va... una reflexión sobre lo que tú dices que va aún más allá. Si realmente es un... o sea, se ha producido un acoso sexual, ¿vamos directamente a inspección? ¿Vamos directamente a lo penal? Si realmente es un... o sea, ¿por qué tenemos que ser ciudadanos de segunda? Y como hablábamos esta mañana Telma y yo, ¿por qué tenemos que establecer un mecanismo dentro de las... Perdonad, porque esto es dinamitar lo que estamos hablando toda la mañana, lo siento, pero también es una reflexión que es un poco autocrítica y creo que no la tenemos que hacer. Nos estamos autoconsiderando ciudadanos de segunda cuando tenemos que establecer que dentro de las empresas se tiene que resolver este problema interno. No, perdón, esto no es un problema interno, esto es un problema de... que son nuestros derechos. Entonces es directamente inspección de trabajo o a lo penal. Claro, por eso nosotros... también lo de... el énfasis en la prevención, pero yo creo que esta reflexión también es necesaria. Estamos actuando. Es un trabajo que hacemos, estoy consciente. Pero esta reflexión de ir más allá, de... Ostras, nos estamos autoconsiderando ciudadanos de segunda por aceptar esto. No sé si vas a poder estar el segundo día, el próximo jueves, la última ponencia de Isabel Abella, que ella es abogada y representa a diferentes mujeres, bueno, tiene una larga trayectoria en este ámbito, nos va a hablar de las acciones legales en la aplicación de los protocolos de acoso sexual y por razón de sexo. Yo creo que puede ser una persona que nos puede ayudar también ahí en esas cuestiones que decías tú, si es penal, pues ya cuál es la vía que realmente hay que seguir, ¿no? O sea, que habrá más oportunidades igual de poder seguir profundizando en esta cuestión. Yo quería hacer una puntualización y yo creo que se debe dar ese doble ámbito. Por una parte, cuando el acoso tiene suficiente entidad, evidentemente hay que acudir a los mecanismos externos de protección, ya sea la inspección de trabajo o sea los propios tribunales, pero en cualquier caso, y sea del nivel que sea, la organización tiene que participar y actuar. Es decir, porque evidentemente se está produciendo una situación anómala dentro del funcionamiento interno de la organización y creo que en cualquier caso la organización siempre tiene que actuar. Y en los casos en que, por el tipo de acoso, por las circunstancias en que se produzca, entre dentro de los ámbitos penales o del ámbito de actuación de la posible sanción administrativa, evidentemente esos órganos externos también, para no entrar en esa denominación que decías tú de trabajadoras de segunda, evidentemente los sistemas de protección, sobre todo un derecho fundamental como es de este tipo, deben articularse desde el primer momento. Pero sí que quería dar la idea de que la organización en todo caso creo que debe tomar parte en el asunto. Igual en este momento, igual en el que nos encontramos de nivel de sensibilización, en el que el acoso muchas veces no se detecta por las propias mujeres, porque ha sido sistemáticamente durante mucho tiempo una manera de relacionarse que se ha tomado como normal, pues yo creo que hace falta también, bueno, en eso estamos de acuerdo, muchísima sensibilización y formación, no solo a nivel de las empresas, pero sí desde luego que las empresas nos permiten hacer todo ese trabajo para que puedan aflorar esos casos, porque si no me parece bastante difícil que igual haya personas, mujeres, que se dirijan igual directamente a poner una denuncia por lo penal. O sea, ojalá estuviéramos en un momento en el cual realmente hubieran muchas denuncias, porque el acoso está sucediendo en todas las empresas en las que intervenimos, pero no hay denuncias. Con lo cual es que no se llega a enterar ni el empresariado casi, ni las personas con las que a veces trabajas. Entonces, igual por el momento histórico en el que estamos, trabajar en todos los ámbitos y en todos los espacios que tengamos, pues todavía sigue siendo insuficiente, a pesar de que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Sí, yo también lo que quería decir es que hay que tener en cuenta que el protocolo también es una herramienta muy potente también para sensibilizar, porque tú estás lanzando un mensaje en tu organización de conductas que no son tolerables y también estás animando a que se denuncien ese tipo de conductas y que también las personas de alrededor que puedan ver eso también actúen un poco como de muro de contención, que eso se vea socialmente como algo reprochable. Entonces, yo creo que en ese sentido tienen muchísimo valor, además de lo que es la pura intervención, en ese caso concreto, con la persona que está acosando. Aparte que también son mecanismos compatibles y realmente estamos viendo una conducta de una gravedad que supone ya estar pasando la línea de lo que supone un delito, siempre vas a tener la posibilidad de denunciarlo vía penal. Sí. Hola. Quería preguntarte, bueno, uno has dicho la importancia de los datos, no conocemos la incidencia real del acoso en las empresas, sabemos que mucho, pero está muy tapado. ¿Os habéis planteado hacer algún tipo de estudio, investigación en Cataluña y de qué manera? Y otra, ¿qué alcance está teniendo el protocolo? ¿Tenéis un poco el seguimiento hecho de cuántas empresas disponen de protocolo, cómo lo están aplicando, dificultades o lo que sea? Buena pregunta. Desde el grupo de trabajo de acoso que tenemos en el Consejo de Relaciones Laborales y al que pertenezco, y no he dado las gracias a todas las compañeras que hacen parte del grupo y aprovecho porque no lo he hecho y han trabajado en el protocolo igual que Telma y yo. Ahora mismo estamos trabajando en dos frentes. Uno es lo de la persona de referencia y la formación específica que tiene que tener, y el otro hemos lanzado una encuesta a las empresas de Cataluña sobre si realmente tienen protocolo o no. Entonces, estamos viendo si realmente, que llevamos desde 2015 que se publicó este protocolo nuevo, que hacemos talleres de sensibilización, no lo hacemos solo desde la Administración y desde el área, sino también desde el Consejo de Relaciones Laborales. Estamos haciendo talleres con las empresas para que hagan el protocolo. Estamos haciendo acciones de sensibilización y de formación, como la de hoy. Hacemos cursos anuales online, también de formación sobre acoso laboral y por razón de sexo. Y todas estas acciones que vamos haciendo, hemos lanzado esta encuesta online a través de las bases de datos que nos han proporcionado las entidades patronales. Y bueno, estamos en, justamente, creo que acaba el 28 de junio, la primera ola de intentar recoger las encuestas online. O sea que yo creo que para el año que viene sí que tendremos algunos datos de cómo se están implementando, si las empresas están, claro, no sabemos la muestra, hemos lanzado hasta donde podíamos, pero la idea es esto, tener algo de datos. Porque, por ejemplo, tenemos la encuesta de victimización, la primera se hizo de victimización, que es de violencia que sufren las donas, las mujeres, las mujeres, en todos los ámbitos. La primera se hizo en 2010 y cogía un poquito la autopercepción de las mujeres, si sufren acoso o no en el trabajo, pero había solo un par de ítems, muy poquito, y no profundizaba. Y en la última encuesta que se ha hecho de victimización a nivel de Cataluña, es de 2016, se han quitado preguntas sobre el ámbito laboral. Todavía no están los resultados publicados, pero nuestra intención fue aportar más preguntas para poder tener a través de las encuestas de victimización, pero no, no, no entramos por ahí. Entonces tenemos que entrar más por condiciones de trabajo, la encuesta de condiciones de trabajo, transponer la del Eurofam, y por aquí también estamos intentando meter más preguntas para cuando se hacen a las empresas las encuestas de condiciones de trabajo y condiciones de vida, modificar un poco las preguntas del Eurofam, pero claro, si el Eurofam te define son estas, pues nos vamos a tener que ir al Eurofam a pedir que esto se tiene que tipificar para tener más percepciones. Es que claro, también estamos hablando de percepción, y entonces si no tenemos los entornos sensibilizados, depende de tu grado de sensibilidad, de tu sensibilización, si realmente hay gente que te dice es que yo no identificaba esto como acoso, hay personas que te lo dicen así, entonces si no lo saben, claro que no lo ven, no hay. Bueno, es importante tener datos, yo creo que es muy importante y es una batalla durísima. Sí, mi pregunta era sobre el tema de la baja por accidente laboral, me resulta curioso y, bueno, curioso, me genera cierta incertidumbre, ¿habéis tratado con las mutuas directamente? Como agente social interviniente a la hora de definir que todo eso se considera una baja por accidente laboral, porque yo me puedo imaginar una situación de derivar a una persona con un parte de accidente de trabajo y puedo imaginarme una conversación intensa con la mutua al respecto. Entonces, por eso mi pregunta. Lo hemos acordado con los agentes sociales, que son las entidades patronales y la representación sindical. Los demás son servicios. Si hay alguien de las mutuas. Pero, bueno, sí. Hola, mira, yo quería retroceder no al protocolo en sí, sino a cómo lo habéis elaborado. Bueno, comentabas que en un principio tomáis como punto de partida un protocolo, entiendo que un poco unilateral, que os presenta la generalidad. Entonces, me interesaba mucho saber cómo pasáis de esa unilateralidad a convencerles de que hay otro montón de gente que también quiere participar. Y luego, bueno, entiendo que esto es un foro de un protocolo dirigido a empresas privadas. Yo pertenezco a una administración pública, a Diputación Federal de Vizcaya, y estamos ahora en el tema de la elaboración del protocolo. Entonces, nos encontramos con una unilateralidad tremenda, donde el resto de agentes sociales no es que no tome parte, es que no está llamado a tomar parte. Y luego, la comisión que va a gestionar los casos de acoso está compuesta prácticamente en exclusiva por el Servicio de Salud Laboral y personal de función pública, que nos consta que su formación en igualdad es básica. Dejémoslo ahí. Entonces, ¿cómo se puede, de alguna manera, instar a que tiene cualquier protocolo que ves de los buenos, de los que tomamos como referencia, tienen como punto de partida grupos de discusión, comisiones, bueno, una participación de todos los agentes implicados? Entonces, ¿cómo hacer para dar la importancia que tiene el tema de los grupos de discusión? Una preguntita. Espera, espera, una preguntita. ¿Tenéis plan de igualdad? Sí. ¿Entonces tenéis comisión de igualdad? Sí, hay plan de igualdad, por supuesto. Hay una comisión de igualdad. Es una administración, bueno, es Diputación Fuera de Vizcaya, con una plantilla de 3.000 personas. Entonces, evidentemente, es obligatorio que tenga plan de igualdad. Las dos técnicas, porque solo hay dos técnicas, han sido excluidas de este proceso y solo han tomado parte, bueno, pues jefaturas políticas y jefaturas de servicio en la elaboración del protocolo que se ha vendido en mesa de negociación como lo tomas o lo tomas, porque se va a aprobar. Entonces, ahora hay de repente como una prisa tremenda, cuando estamos en 2018, la ley vasca es anterior incluso a la ley orgánica estatal. Aquí tenemos una ley pues bastante agradable, la 4.2005, que es la que dice que hay que meterse en estos fregados. Entonces, 13 años después nos ponemos en un proceso de elaboración un poco sorprendente. Bueno, ostras, ¡qué marrón! Pues sí, porque la verdad que, claro, ¿qué pasó? Que esto lo tomó desde el Consejo de Relaciones Laborales la Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad y Tiempo de Trabajo, bueno, plantearon que había que hacer un grupo de trabajo, que este protocolo que teníamos estaba obsoleto y, bueno, la verdad es que es un grupo que funcionamos súper bien. Estamos súper contentas las que hacemos parte de él, porque nos da mucho trabajo, aparte del trabajo que tengas específico de tu unidad, pero nosotros en este caso, claro, desde mi unidad, yo asesoro planes de igualdad de ayuntamientos, que buscan asesoramiento y a veces me escriben. Y nos escriben pidiendo asesoramiento y, bueno, pues no tienes que introducir el procedimiento informal, bueno, consejos de este tipo. Es importante que pongáis quiénes son las personas de referencia. Es importante, bueno, lo de acordado o negociado con la parte de representación de los trabajadores. No sé cuántos días nos llevó para ponernos de acuerdo, si poníamos si era acordado o era negociado, o solo hacía falta que fuera negociado. Bueno, como los planes. Y necesitáis interlocutores. Esto no puede ser una cosa que haga como, ¿sabes? Y más en un organismo público. O sea, hay que identificar cuáles son los interlocutores, yo creo. Tú también tienes opinión al respecto, seguro. Interlocutores, comisión de igualdad, representantes de los trabajadores y es que si no se pueden articular las relaciones laborales unilateralmente. Y además yo creo que habría que aprovechar eso para sensibilizar y formar en igualdad a todas esas personas que participan. Quiero decir que al final el resultado sería el protocolo o ese acuerdo o la norma según el nivel de la administración en el que te encuentres, pero lo más importante es que tenga perspectiva de género y el proceso. Quiero decir que al final nosotras lo que hemos visto, que lo que funciona en los grupos de trabajo es el proceso. Al final el protocolo es mejorable, como has dicho tú, habría que revisarlo cada dos años, la persona tendría que rotar, que también hay veces que con lo que cuesta formar a una persona, una rota viene otra, a mí me genera también dificultades, pero sobre todo aprovechar para hacer un proceso de formación, de cohesión, de participación y que es que la igualdad tiene que estar en todo. Y en este caso en concreto, si las personas que lo diseñan y las que lo van a implantar y las que lo van a difundir no entienden, pues al final nos vamos a ver con lo mismo. ¿Qué ropa llevabas puesta y si cerraste bien las piernas? Es que es así. Sí, sí, cierto. Mi pregunta era sobre si cuando la víctima tiene una discapacidad, que puede ser mental o psíquica, si ahí el protocolo también hay que tener otros ámbitos a mirar, porque son personas más vulnerables y que en ese caso de denuncia o de una denuncia, si tiene que entrar, yo que sé, la parte social o trabajadores sociales, existentes, no sé, si eso también en el protocolo hay que tenerlo previsto que puede ocurrir esa, porque un tejido igual laboral puede ser esa serie de personas en centros de empleo o similares, o gente que trabaja con enfermos mentales. Sí, centros especiales de trabajo te refieres, ¿no? Te refieres a centros especiales de trabajo... O José Chu aquí... No, 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 es porque para la respuesta me va a ayudar la Telma. Bueno, no, dentro del protocolo estaría bien que se incluyera el concepto de discriminación directa, indirecta, todas estas cuestiones, y también un concepto que ha sido desarrollado sobre todo a nivel doctrinal, que es la idea de la discriminación múltiple. Personas que pueden incurrir en ellas, o que tienen como características varias causas de discriminación. Esto no te identifica a la posible víctima, por supuesto que no, pero sí que te identifica perfiles de riesgos dentro de la empresa. Desde la Unión Europea, y bueno, a nivel organización, bueno, la ONU sobre todo, ha desarrollado distintos, yo hablaré de esto, distintos artículos e informes en donde hace referencia a que hay, bueno, centrarnos en las mujeres, claro, que hay mujeres más vulnerables que otras. Y no solo es cuestión del sexo, sino que también en ti puede incurrir la etnia, la discapacidad, y puedes colocarte por tus características en una posición de más vulnerabilidad que otra. Y esto, pues, es un factor de riesgo y que la empresa tiene que tenerlo claro simplemente para identificar, no para actuar con este grupo y hacer, que también podría, pero bueno, podría ser empoderamiento o lo que fuera, sino para identificar posibilidades personas con discapacidad. Bueno, es un agravante, ¿no?, sobre personas con discapacidad, ¿no? Sí, bueno, podría, bueno, nunca lo he usado. Sí, creo que sí, creo que en el puesto lo pone. Sí. Espera, estaba ella primero y... Y ella atrás. ¿Alfondo es por alusiones? Alfondo es por alusiones, igual con lo que ha comentado él, ¿verdad? Vale. Bueno, sí, nosotros podemos contaros nuestro ejemplo. Nosotros venimos de Fundación Lantequibatúa, que trabajamos en Vizcaya. 60% del colectivo de discapacidad intelectual y enfermedad mental. Desde hace bastantes años tenemos un procedimiento específico para este colectivo que abarca no solo el tema de acoso sexual, sino también el maltrato físico y otros temas. Y ahora lo que hemos hecho, estamos elaborando un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo, y lo que hemos hecho es, en el propio protocolo, derivamos de alguna forma a seguir trabajando, como lo hemos hecho hasta ahora, con esos equipos específicos y especializados en ese colectivo dentro de la organización, para que sigan trabajando estos temas cuando se detecta con el protocolo que va a afectar a todo el personal. O sea, hasta ahora hemos estado trabajando específicamente con este colectivo, con la implantación de este protocolo que va a cubrir a todos los trabajadores y trabajadoras. Lo que hemos hecho es mantenemos ese procedimiento específico y en el propio protocolo lo indicamos para que así sea sabido por toda la organización. Lo hemos un poco encajado así. Bueno, estamos en ella, por si os sirve también de referencia. Gracias. Ella, la de Rayas. Hola, Euron. Bueno, y preguntaba un poco al hilo de lo que comentaba la compañera de la Diputación, no tanto en el proceso de elaboración del protocolo, sino en cuál crees o si lo tenéis definido o no que debería ser el papel de diferentes organismos o grupos como Comisión de Igualdad, Comité de Empresa, Representación de Personal, en el periodo de durante de la investigación del acoso. Si entiendo al final que para la víctima es una situación muy desagradable y quiere que se resuelva lo antes posible, entonces no sé hasta qué punto tiene que extenderse eso a esos organismos. Y, en segundo lugar, quería preguntarte que has dicho antes que se pueden tomar medidas cautelares como que la víctima cambie de turno o lo que sea, cuando yo creo que al final el que debería cambiar de turno sería igual la persona que ha acosado durante esa fase de investigación hasta que se resuelva el caso. De las medidas cautelares, la prioridad es la víctima. La víctima decide qué es lo que prefiere. Esto es lo que definimos. Si la víctima prefiere no moverse, se tiene que mover al otro. O sea, es la persona la que tiene la prioridad. No es... no, no, no. La víctima, como se está investigando este proceso, como es la persona que tiene el riesgo, como es la que ha sido agredida, es la que tiene la prioridad. A la hora de yo decido que no me quiero mover, no me quiero cambiar de turno, no me quiero mover de mi centro de trabajo, no me... Yo no quiero, pues entonces hay que hacer el paso siguiente, que es la persona presuntamente agresora. Y en nuestro protocolo sí que está definido, por ejemplo, el papel de la Comisión de Igualdad. Esto depende... O sea, se tiene que adaptar un poco el protocolo... A ver, hay partes como el procedimiento, que es copiar, porque con uno adaptándolo más o menos nos sirve el mismo estándar a todos, pero sí que, dependiendo de la organización, tú puedes establecer que la Comisión de Igualdad esté muy presente o poco presente en la Comisión de Investigación del Protocolo. O puedes establecer que la representación legal... Nosotros pusimos la Comisión de Igualdad presente, pero dimos como varias opciones en el protocolo. Una sería la presencia de personas de la Comisión de Igualdad, que los representantes de los trabajadores también tengan representación. Por supuesto, las personas de referencia, que son las que hacen la investigación. Desde la dirección de la empresa... O sea, dejamos como... Bueno, se tiene que componer, pero también se tiene que ajustar a la realidad de aquella empresa. Si hay recursos humanos, pues... El personal de recursos humanos o de la dirección, de la representación de los trabajadores y trabajadoras o de la Comisión de Igualdad. Y con esto hacer el puzzle que haga la Comisión de Investigación. Esto es nuestro planteamiento. Sí, pero nosotras no lo tenemos así definido tal cual. O sea, la condición es que todas las personas tienen que tener formación en igualdad. Y en función también del tamaño de la empresa, a ver cómo articularlo. Porque hay entidades muy pequeñas en las que ya cuesta ver quién puede ser. Y entonces estábamos pensando, como habéis comentado, pues igual el servicio de prevención ajena. En una empresa de 3.000 personas, pues evidentemente no. O una administración pública, pues necesita, desde luego, tener un grupo interdisciplinar, inter... Tenemos diferentes roles, pero todas las personas tienen que tener formación en igualdad. De todas formas, respecto a todo lo que es... Que nosotros también tenemos muchas dudas de todo lo que tiene que ver los procedimientos de investigación, ¿no? El análisis, qué es lo que ha pasado. Tenemos el segundo día la primera ponencia con Norma Vázquez. Entonces, bueno, ella también puede ser una persona que ha colaborado con diferentes instituciones sobre cómo abordar esta cuestión, ¿no? De los procedimientos de investigación. Y me imagino que nos contará una de las cosas, es quién hace qué, ¿no? En función también un poco de ese tamaño. Y sobre todo, insisto, la necesidad de formar en igualdad a todo el personal de las empresas y de la administración. Porque obligación de tener protocolos de acoso sexual y por razón de sexo para dar cauce a las denuncias es una obligación de todas, 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 todas las empresas. No de las empresas que tienen más de 250 personas en plantilla. Entonces, en ese sentido, formación en igualdad imprescindible. Yo no me cansaré de decirlo. O sea, cualquier iniciativa en este ámbito es la base. Sí, sí. Os he puesto también en el PowerPoint que después os pasarán al material de la sesión de nuestra web, del área de igualdad, que desde enero estamos trabajando en tener una parte de la web dedicada al protocolo y al tema de acoso sexual y por razón de sexo. y aquí está el protocolo en 22 preguntas que os había puesto al final de la presentación. Bueno, porque pensé que, pensamos que era más fácil hacerlo en modo preguntas, ¿vale? Si se os ocurre alguna más, siempre podéis escribir y no la preguntáis. Y la incluimos. Bueno, que la, la, también el objetivo es ayudar a que se entienda y se pueda hacer. Muchas gracias. Sí, ¿alguna pregunta? Hay varias preguntas. Sí, vale, vale, venga. Sí. Hola, buenos días. Yo en la empresa que trabajo no es privada y desde noviembre, pues, bueno, llevo cuatro años trabajando en esa empresa y desde noviembre me estoy enterando de temas de acoso que están pasando en nuestro trabajo. Yo tengo entendido que las empresas cuando te incorporas a trabajar te tienen que dar un plan de igualdad que hay en la empresa. A nosotros no nos dan nada. Y es más, a la empresa se le ha solicitado un plan de igualdad que había del 2009, del que nadie tiene conocimiento. Se le ha pedido ahora que elabore un plan de igualdad que nos dé la posibilidad a los trabajadores de poder aportar. No nos lo ha negado, no nos da el plan de igualdad. Dice que ya está terminado, pero que solo está en Euskera. Se lo hemos solicitado también en Euskera y nada. Hemos formado entre seis trabajadores una comisión y no nos quiere dar la formación a esas seis personas porque le hemos dicho que, claro, que consideramos que es importante estar formados en el caso de que haya algún acoso. En temas de problemas entre compañeros o lo que sea, no hay constancia de esas cosas. Es decir, yo, por ejemplo, hasta noviembre vivía en los mundos de Yupi pensaba que todos éramos muy majos, muy simpáticos hasta que te empiezas a enterar de todo este tipo de cosas. Y a mí, personalmente, me da igual que sea, cuando son dos compañeros de trabajo, uno el que acosa al otro, a mí me da igual que sea fuera del trabajo o dentro del trabajo. Es decir, tú me estás acosando porque soy tu compañera. Entonces, yo creo que ahí la empresa, independientemente de que haya sido fuera del horario laboral, tiene que tener conocimiento y tiene que abrir un expediente. Y no en que, bueno, ya ha venido y nos ha pedido perdón. No, no, perdone, a usted no tiene que pedirle perdón. Es decir, ahí tiene que haber una investigación y tiene que quedar constancia. Y yo sería partidaria no de poner nombres y apellidos, pero sí que anualmente comunicar a los trabajadores que ese tipo de agresiones existen. Cuántas cosas, sí. Es decir, es que, no sé, en el trabajo que tenemos, tampoco tenemos mucha relación laboral, pero desde luego, y a mí me llama muchísimo la atención que una empresa pública no quiera trabajar en este tema. No quiera. Y en las empresas privadas es que están deseando, porque además es que para esas empresas privadas es un elogio el poder compartir. Y a nosotros nos ponen pegas por todo, por todo. Entonces, es algo que no entiendo. Yo hablo con Emma Cunde, hablo con el Departamento de Igualdad del Ayuntamiento de Vitoria, y es que no se puede hacer nada. ¿Y qué? ¿Y nos quedamos de brazos cruzados? No sé, yo en ese tipo de cosas se dice la igualdad y hay que protestar y hay que hacer un protocolo, pero es que cuando nos vemos en estos casos no sabemos a dónde recurrir. Y nosotros llevamos desde noviembre solicitando un plan de igualdad que lo ha hecho la empresa y que no ha contado para nada con nosotros, con los trabajadores. Entonces, no sé cómo se puede agarrar a la empresa o obligar para que esas cosas queden en constancia o queden en algún sitio registradas. ¿Vale? La tema la quiere decir. Aquí. Aquí para... Gracias. Esto era la conversación que comentaba Carmen. Así, ¿no? ¿Qué pasa si en una empresa no se pagan los salarios? ¿Qué pasa si en una empresa la negociación colectiva se estanca por unos derechos X que son especialmente relevantes para la registración legal de los trabajadores? Pues, bueno, se toman cartas en el asunto, la empresa y el comité se reúnen, pueden establecer una hoja de ruta o lo que ellos consideren. Si por lo que sea el impago de salarios es debido a problemas económicos, pues, se plantea, pues, cuáles son... Se hacen números, se plantea todo esto. ¿Qué pasa cuando lo que realmente lo que se está vulnerando es el derecho a la igualdad? Eso es a lo que nos referíamos, Carmen y yo. Las medidas son mucho más... Se diluyen más. Sí, está muy bien y creemos que tiene que haber un protocolo, que tienen que haber medidas, planes de igualdad, pero el problema muchas veces es que esto no va acompañado de todo un comportamiento real que vaya detrás y que cuando se estanca por motivos como los que te ha pasado a ti no se utilizan otros mecanismos. Yo no digo que se vaya a la huelga, o sí, pero que no se utilizan una serie de mecanismos o no se le da la relevancia a nivel social y a nivel laboral que a lo mejor se merece, mientras que en otros temas no tenemos prevención, no tenemos una evaluación de riesgos laborales y somos una empresa de la construcción. Todo el mundo pone el grito en el cielo, nadie se lo plantea, nadie se plantea hacer una obra sin un plan de seguridad y salud, nadie se plantea este tipo de cosas. A eso nos referíamos, Carmen y yo, con el tema de derechos de segunda. El plan de igualdad no tiene a nivel, o por motivos posiblemente de formación de todas las partes que intervenimos, cada cual tendrá su responsabilidad, no tiene esa fuerza, como puedan tener las tablas salariales dentro de una negociación colectiva, o como puedan tener otra serie de cosas. ¿Y cómo se soluciona esto? Pues si te soy sincera, no lo sé. A nivel formativo, posiblemente, haciendo campañas, dándole... Bueno, o utilizando los mecanismos de denuncia, o sea, yendo a inspección... Claro. Pero no, yo me refiero antes, sin necesidad de acudir a denunciar, porque al final la denuncia siempre está, siempre está la posibilidad, pero antes, a nivel interno, ¿cómo se soluciona esto? Porque el problema que comentas ella es este, ¿vale? A la inspección puede acudir, pero el problema es cómo se soluciona y se desatasca esto antes. Bueno, pues utilizando todas las herramientas que utilizamos normalmente, nosotros derechos laborales, solo que inicialmente todos pensamos, ¿ir a la huelga porque no haya un plan de igualdad? Parece que como que está desequilibrado, ¿no? Aunque no tenga un protocolo. No sé, no digo, bueno, que haya que hacer. Pero bueno, ahí queda, por sí. Yo sé. Sí, es complicado, ¿eh? ¿Se puede plantear tener un protocolo de acoso que englobe tanto el acoso laboral como el acoso sexual y por razón de sexo? ¿Cómo? Conjuntamente, con los dos enfoques, con expresión de que protege ambos ámbitos. Sí. Bueno, acoso laboral. No está hablando de acoso laboral. Ah, estás hablando de moving, de acoso laboral. de acoso laboral. Bueno, nosotros, lo que, lo que, la reflexión que nosotros teníamos en el grupo, como he explicado antes, es que, bueno, es necesario, es un ámbito de igualdad y, por tanto, es necesario que sea, el acoso psicológico tiene otras especificidades. Esto es porque eres mujer y es así. y por eso lo definimos aparte. Pero en el caso, por ejemplo, que se quiera hacer, pues se puede hacer. Se puede hacer desde que tú incluyas la definición del acoso del moving, del psicológico, lo, das ejemplos para establecer el procedimiento. Realmente, este procedimiento se puede utilizar. Entonces, si tú lo especificas bien y, en aquello que sea diferente, también lo especificas bien en el protocolo, si es necesario, no es lo ideal, según nuestro punto de vista, pero también se puede incluir. ¿Vale? Esto es nuestro... Nosotras hablamos de procedimientos específicos porque, por lo general, cuando los que yo he visto que están mezclados desaparecen, el tema de los plazos son mucho más amplios y desaparece la especificidad y el reconocimiento de la gravedad como un... O sea, que son faltas graves o muy graves. Entonces, el hecho de que esté separado, separado, pero vinculado con otros instrumentos preventivos o plan de igualdad o dentro del convenio o del acuerdo de relaciones laborales le da un peso y un empaque diferente porque es como hacemos acción positiva o mainstreaming, todo mainstreaming, ¿no? Que todo el mundo haga de todo. Pues es que hay veces que hace falta hacer una acción positiva y mi opinión, que yo no soy experta en este tema, es lo que aprendo de hablar con gente como vosotras, las empresas y la gente con la que colaboramos, es que es necesario todavía tener ese procedimiento específico y además así lo especifica la ley 3 barra 2007, que fue por algo, quiero decir, que seguramente habría sido una ley muchísimo más dura si se hubiera podido, más dura o más estratégica, si se hubiera podido, pero hubo que negociar muchas cosas y esto por lo menos quedó así. Entonces, en principio, nuestra opinión y lo que desde luego nosotras exigimos a las entidades que quieren ser entidad colaboradora y asumir un compromiso en este ámbito es que sea un procedimiento específico. Por lo que he dicho, o sea, igual cuando todos seamos iguales y nos llevemos muy bien y ya no haya violencia de género ni violencia contra las mujeres y todo sea igualitario y ganemos igual en ese mundo ideal dentro de no sabemos cuántos años, pues igual no hacen falta cuestiones específicas, pero de momento todo parece que si no tienes una técnica de igualdad en tu organización o una persona formada en igualdad que forme al resto o que se encargue de permanentemente formarse y sensibilizar al resto es que eso de todos y todas nos dedicamos a lo mismo y no sabemos, yo, vamos, a mí no se me ocurriría hacer eso. Creo que hay que respetar el conocimiento específico de las personas que tienen formación en igualdad y que trabajan con otras para incorporar la igualdad en los instrumentos, como por ejemplo este. Entonces, yo ahí voy a reiterar procedimiento específico todavía porque si no acaba siendo cualquier cosa. Estoy completamente de acuerdo. Queda una pregunta. Sí. Bueno, yo quería hacer un comentario más que nada por el tema de la sensibilización y la participación. Hombre, nosotros somos una empresa privada, tenemos un convenio colectivo de empresa y evidentemente lo primero que hicimos, igual que en su momento había un protocolo contra el MUBI, fue meter todo el plan de igualdad y el protocolo en el convenio colectivo. ¿Por qué? Por tres motivos principales. Primero, porque se negocia, segundo, porque se conoce y tercero, porque obliga. Y cuando digo obliga, obliga a la formación, obliga a la sensibilización, el conocimiento está muy claro. Conocimiento en el momento en que hay una negociación en el convenio colectivo, la parte social y la parte empresarial evidentemente están negociando lo mismo y esto es un objeto más de negociación. Entonces, bueno, yo pienso o pensamos en la organización nuestra que este tema es primordial. Sobre todo, el reflejar en el convenio colectivo porque no hay marcha atrás. El convenio colectivo siempre va a más a más, nunca va a ir a menos. Con lo cual, esta situación, encima, hace partícipes a las partes, pero a su vez, raro es el empleado o la empleada que no se lee el convenio colectivo y digo que raro es porque generalmente es la tabla de la ley y por ahí se rige la disposición general de la empresa en todas las materias. Cuando el convenio colectivo evidentemente vence, hay que negociar otro, pero generalmente el articulado que está metido no se echa para atrás porque es muy difícil que en una negociación se renuncie a un derecho que antes había. Con lo cual, esto es un asentamiento de una postura clara. No hay otra cuestión que a mí me ha llamado la atención porque en nuestro caso hubo un comentario al respecto. Con el tema del protocolo contra el acoso sexual y por razón de sexo, se habla de la víctima, no se habla de la mujer, se habla de la víctima. Había cantidad de personas que decían vale, si esto es solamente para mujeres yo no me siento representada. Llega un hombre, evidentemente. Con lo cual, esto que estamos hablando que el ciudadano o que la mujer en este caso es de segunda, en el momento en que el concepto víctima es neutro, por decirlo de la manera, es una persona, puede ser un hombre o una mujer y se siente representado. Quiero decir esto por el tema de los ciudadanos de segunda a las mujeres, porque sí que es verdad que en este caso hubo gente de nuestra organización que dijo, ojo, esto a mí no me atañe, sin embargo, en el moving sí, porque decía, el moving es general, ¿por qué motivo este protocolo es para mujeres? No, no, estás equivocado, hubo que explicarlo. Por esto quiero también dejar un poco claro que el concepto en este sentido también es importante, porque puede haber gente que pueda decir, ojo, yo no estoy dentro de este protocolo, ¿por qué no me haces un protocolo para algo? Pero en realidad no es verdad, porque hombres y mujeres estamos bajo ese protocolo, lo que pasa es que en el noventa y tantos por ciento de los casos la persona agredida y víctima somos las mujeres, que pueda haber también algún caso de algún hombre y bueno... Pero puede haber, sí, 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 puede haber caso. Pero yo no creo que en una empresa no se vaya a dar respuestas en el caso de que sea un hombre el acosado por una mujer, porque el protocolo no... Sí, 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 Hola, yo tengo una duda, bueno, en realidad tengo muchas, pero una de ellas es que cuando estamos aquí hablando pues del acoso sexual y se supone que siempre que se inicia una investigación acaba demostrándose que hay acoso sexual, pero puede ocurrir que después de una investigación no se demuestre que existe acoso sexual y estamos acusándole a una persona pues de algo muy grave que puede tener no solamente incidencia profesional, social, sino también consecuencias penales y si no se demuestra que esa persona ¿no?, que ha sido acusada de acoso sexual que tiene también encima un hombre indignante que es acosador sexual, yo me pregunto ¿qué ocurre después? Cuando el procedimiento de investigación termina y no se demuestra que eso pasa muchísimas veces porque los que han visto dicen que no han visto, luego nadie ve nada y entonces ¿qué es lo que ocurre? A mí se me ocurren varios escenarios, uno de ellos y el más sencillo es pues bueno, pues que resulte que bueno, que todo quede como está y todo el mundo se va a su casa, pero puede ocurrir que no, porque la persona que ha sido acusada de acoso sexual puede en ese momento tomar las riendas y decir vamos a ver, mi nombre ha sido calumniado, se me ha acusado de algo muy gordo y puede tomar medidas medidas de tipo penal, de tipo jurisdiccional muy importantes, entonces también yo creo que eso habría que prever cómo termina un tema de acoso, vamos, una investigación de estas y en caso de que termine sin que se pueda demostrar ¿qué pasa? esto, primero, el concepto, yo no creo que nadie ponga una denuncia, o sea, es como las mujeres, las denuncias, sí, como las denuncias falsas, es un cero, es un estudio del Consejo General del Poder Judicial, dice un organismo tan feminista, el 0,001% de las denuncias son falsas, 0,001, por tanto, eso aplicado al ámbito del trabajo significa es realmente muy difícil que tú quieras hacer una denuncia a explicarle a una persona de referencia que hay una comisión de investigación armar todo este jaleo si realmente no ha pasado nada. Pero hay que demostrarlo, ¿eh? Sí, hay que demostrarlo, hay que demostrarlo, es cierto. Si después de toda una investigación no se demuestra y lo hemos visto, no voy a decir el nombre de la empresa porque ha ocurrido en Victoria, el supuesto acosador sexual ha tomado cartas sobre el asunto, ha ido por vía penal contra la trabajadora y se ha visto la trabajadora en la obligación de buscarse una defensa jurídica potente porque le estaban pidiendo una indemnización por calumnias de 10.000 euros. Y eso es real, no lo voy a decir, bueno, se lo puedo decir igual a los inspectores que realmente a ellos se pueden saber, pero eso es real, ha ocurrido y puede volver a ocurrir porque claro, aquí tal y como estamos hablando, estamos hablando de que se pone una denuncia, se hace el protocolo y acaba demostrándose que hay acoso, pero eso no siempre es así, yo entiendo lo que dices, que la gente no juega a decir mentiras, pero es que hay que demostrarlas porque si no esa persona puede ir a la cárcel. Bueno, y cuando pasa algún tema de acoso, pasa como en los temas de violencia, que esto es otra reflexión paralela, pero que la podemos incluir y es que por ejemplo, en el caso del extremo de los violadores normalmente reinciden y cuando ha habido alguna sentencia he visto de que ha empezado con un acoso sexual y ha acabado en moving, porque ha sido reiterado. Pero mira, no podemos olvidar los derechos que tienen todas las personas, incluso las personas que han sido acusadas de acoso sexual, todo el mundo tiene derechos, entonces claro, ¿qué es lo que ocurre? Estos se van a defender y hay que demostrar que son acosadores, hay que demostrarlo. ¿Y no crees que tendríamos que tomar cartas en el asunto desde las administraciones públicas? Sí, sí, por supuesto, algo habría que hacer, por eso, ahí va mi pregunta, que qué hacer, porque yo si no tengo la respuesta. Sí, Telma, di. Bueno, no es una respuesta, es simplemente que el procedimiento de la investigación es confidencial, en principio debe estar en el caso de ser grande a las personas. Es presunta víctima y presunto acosador. Sí. Nadie, nadie, tú investigas sobre un relato de hechos que más o menos fundamentado te ha dado una persona. No, no, en ese momento es todo muy confidencial, pero su nombre queda de todas maneras, manchado dentro del ámbito. Sí, bueno, manchado. Sí, está en un proceso de investigación, es verdad. El proceso de investigación tiene que desarrollarse garantizando, bueno, confidencialidad, que su nombre no salga, que nadie sepa nada. pero su nombre queda manchado. Sí, sí, lo está. Haber manchado, sí, estaba en un proceso, bueno, en la medida en que se investigue, a ti te señalan, claro, que es un maltrago para una persona a la que están acosando, pongamos, que no ha sido así o que se ha dado de otra manera diferente, claro, que es un maltrago para la persona a la que están acosando de acoso sexual, para todas las partes, por eso el procedimiento y el protocolo tienen que garantizar una serie de principios y además no se le puede imputar una conducta que es una infracción muy grave a nivel administrativo y que puede llegar a ser calificativa de delito penal a una persona sin desarrollar un procedimiento de investigación. Pero bueno, yo tuve una vez un caso de estos, una persona que fue despedida, en este caso era más fácil que el que está planteando, fue despedida por acoso sexual, bueno, por unas conductas que calificó la empresa como acoso sexual y puso una denuncia a la inspección. Por considerar que, bueno, y también demanda en vía laboral frente al despido. Bueno, sí, sí, claro, se defenderá. No sé, no sé qué más puede... Quería hablar conmigo. Sí, yo veo, en este plano veo, la fase de investigación al final es una fase en la que todos los ciudadanos estamos sometidos en determinadas situaciones y debemos soportar. Cuando nos paran en un control de la alcoholemia, pues sabemos que estamos en esa... Y, evidentemente, pues ahí hay un deber jurídico de soportar cierta intromisión en esa esfera íntima y que se generen dudas sobre nuestro comportamiento adecuado o no. Pero más complicado veo la parte que hemos comentado antes de medidas cautelares. Porque, claro, las medidas cautelares, cuando se decía no, no, lo que pide la trabajadora. Mueves a un trabajador de puesto de trabajo. Eso puede ser una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo que te puedes enfrentar luego a una reclamación del propio trabajador. Y ahí sí que estás adoptando medidas materiales que pueden ser objeto luego de reclamación y de petición de indemnización. La fase de investigación, yo entiendo que sería más fácil defendible desde la empresa decir oiga, yo tengo un protocolo porque la ley me exige que yo actúe como organización frente a esto y lo único que he hecho es respetando el principio de presunción de inocencia que es un derecho tan fundamental como el de la libertad sexual, he ponderado ambos y sin prejuzgar nada he llevado a cabo un proceso de investigación tendente a conocer el fondo del asunto. Entonces, que no se me ponga este señor tan sublime porque ha sido objeto de denuncia y debe soportar el proceso de investigación siempre, evidentemente, respetando sus derechos fundamentales. Cuestión más complicada me parece es el tema de las medidas cautelares adoptadas por la propia empresa que no es un órgano jurisdiccional y que ahí sí que se puede enfrentar si luego no queda acreditado esto a posibles medidas de petición, de indemnización pero más casi hacia la organización que hacia la trabajadora que entiendo yo que lo único que hace es presentar o comunicar unos hechos por tanto no lo hace ni siquiera en el ámbito penal no se le puede acusar ni siquiera de denuncia falsa con lo cual yo entiendo que hay poca así a priori poca responsabilidad entiendo que le pueda atribuir un juzgado a un tribunal pero cuidado con lo de las medidas cautelares pero que animados está Egunon Egunon yo voy a cambiar un poco hola sí, ahora vale voy a cambiar un poco de tercio quería verificar bueno preguntar también cuál sería la forma más eficaz y legal para actuar para hacer un protocolo ante un grupo de empresa un grupo de empresa compuesto por varias empresas y cada uno con un CIR se entiende desde el punto de vista legal que cada empresa tiene que tener su protocolo ¿no? es así ¿no? sí en caso de que las empresas tengan delegaciones en cuanto a en cuanto a identificar a una persona como como le llamabais persona de referencia o como asesoría confidencial puede quedar bastante lejos de la persona presuntamente acosada ¿cuál es la experiencia que tenéis? no sé si vosotras o alguno de los participantes lo que nosotros recomendamos es que haya un protocolo por centro de trabajo esto no quita que no esté coordinado si es una empresa que tiene sede en bueno en una ciudad pues luego en cada centro de trabajo que sea el mismo modelo de protocolo y en cada centro de trabajo una persona de referencia sí pero es que imagínate que los centros de trabajo están además separados claro ese es el caso y no conoces a esa persona esa persona tiene que ser alguien de confianza aparte de cumplir con los otros requisitos que comentábamos antes claro para hablar de tú a tú próxima sí y luego esa coordinación también recogerla en el protocolo como porque ya si se abre la investigación bueno no sé si en alguno de los no se recoge nada de esos en los ejemplos sí esto en relación a la coordinación de actividades preventivas que comentara sí bueno por tener en cuenta aparte de que estás trabajando con subcontratas o empresas temporales de trabajo temporal y tal pues que tú estás coordinando tu propia actividad porque estás en varios centros de trabajo esto puede quedar recogido nosotros lo que hemos recomendado hasta ahora cuando una empresa tiene varios centros de trabajo es tener un protocolo en cada centro y coordinarlo o sea se puede recoger también todo lo que queda especificado transparente y si ya queda en el convenio colectivo de empresa que queda como bagaje en la negociación colectiva y que es más difícil quitarlo mejor sí vale gracias ya la última ya la última pregunta antes del descanso aquí hola un poquito bueno de todo lo que has comentado que en una empresa pues tenemos un poco que coordinar los diferentes departamentos y demás me ha surgido una duda vamos a ver imagínate que se hace una encuesta de clima laboral o de cualquier otro aspecto y se detecta de forma totalmente anónima que alguien tiene o puede tener algo de este tema claro nosotros como empresa tenemos que tomar una serie de medidas o tenemos que actuar porque es así me resulta complicado cómo afrontarlo porque claro tienes que guardar el anonimato se supone que ni sus compañeros ni su jefatura tienen por qué saber esto pero qué medidas se pueden por ahí va la pregunta no sé si me he explicado pues te traes a una experta en acoso laboral y que explique qué es el acoso sexual qué es el acoso por razón de sexo y los ejemplos solo con esto a toda la una sensibilización a toda la empresa si quieres pues al personal directivo aparte y luego el resto de la empresa y si no todos a la vez una jornada de sensibilización para que sepan y pongan nombre e identifiquen lo que es esto puede hacer saltar la tapadera es una idea así sencilla que tampoco cuesta tanto y seguramente Macunda estaría hasta dispuesto a ir a ver nosotras a lo que no o sea la información que nos llega es cuando las empresas por ejemplo solicitan el reconocimiento de entidad colaboradora y hacen un diagnóstico y dentro de lo que es un diagnóstico pasan una encuesta a la plantilla pues para conocer su percepción sobre el grado de discriminación o de igualdad dentro de la entidad y entre las preguntas que nosotras recomendamos que hagan tienen que ver con si han sufrido o conocen algún caso de acoso sexual o por razón de sexo hay veces que las empresas cuando reciben esta información o sea cuando realmente se analiza y se presenta delante de la dirección se quedan sorprendidas y lo que hacen es ponerse manos a la obra es decir pues esto es terrible aquí tenemos que hacer algo no sabíamos nada y nos parece muy grave y empiezan trabajando formación y generando un grupo para desarrollar un protocolo es decir que a veces también en todas las empresas yo con algunas consultoras con las personas que trabajan en empresas que tengo confianza me han dicho que cuando tú intervienes en igualdad y cuando pasas una encuesta y te pones a hacer un plan en todas las empresas hay casos de acoso sexual y por razón de sexo y si hablas con amigas tuyas yo he hablado con amigas mías y tengo también mi propia experiencia todo el mundo ha visto o le ha ocurrido con lo cual es algo sistémico estructural repetitivo a lo que no se está abordando no se está abordando en las empresas y no salen casos a la luz porque yo creo que como con lo que cuesta denunciar ya lo hemos visto o sea encima denuncias el caso de la manada por ejemplo y al final acabas tú crucificada entonces es muy difícil y hay que empezar a trabajar pues con todo el tema de la sensibilización y los planes de igualdad no son la panacea pero son una herramienta que sí que de alguna manera como interviene en todos los ámbitos de la empresa pues bueno miramos todas las habitaciones y esta está muy sucia y esta también pero bueno vamos a ver ¿no? ¿por cuál intentamos? que legitima y facilita la intervención en este ámbito eso es lo que a nosotras no nos llega y bueno desde luego hay una lista de consultoras homologadas y otras que no están homologadas especialistas en igualdad que podrían desde luego y estarían interesadas en dar formación en las empresas en este ámbito y en todo lo que tiene que ver la igualdad en general que es donde se marca la prevención y la respuesta a los casos de acoso sexual y por razón de sexo y la respuesta